La pareja, una sociedad conyugal, puede recurrir a cualquier entidad financiera bancaria para solicitar un crédito hipotecario. Si esta pareja después se va a separar y tienen pendientes todavía cuotas para que estén pendientes de pago, pues lo que va a ocurrir es que se tiene que pagar con la masa que forma parte de la sociedad de gananciales. Si esto no alcanza, entonces van a tener que pagar con sus propios bienes. Ahora, sin perjuicio que las partes en una negociación acuerden que uno de ellos, uno de los cónyuges, se quede con la deuda y con el bien inmueble. Tienen que firmar un acuerdo de manera posterior a la ruptura, donde quede expresamente señalado cuáles son las reglas o los procedimientos que van a seguir y quién va a quedarse con el inmueble o los inmuebles y quién va a realizar los pagos. Tendrían un problema, tendrían finalmente que liquidar el inmueble, tendrían que venderlo y distribuirse el dinero. Cualquier tipo de acto de disposición de los bienes, ya sea una venta o imponerles algún gravamen, siempre va a necesitar la participación de los dos cónyuges. Esto cuando correspondan a los bienes que forman parte de la sociedad de gananciales.